Todos tenemos un santo o alguien a quien adorar La Santa Muerte o San Judás o la Virgen de San Juan Malverdeo Toribio Romo, el patrón del ilegal El padre Toribio Romo, nació y fue muerto en Jalisco Lo matan los sagradistas por ser seguidor de Cristo Desde entonces se aparece, mucha gente ya lo ha visto Por el río Bravo Sochate O el desierto traicionero Ay, lo salva del peligro, este santo misionero Cuentan que a veces les da, agua, comida y dinero Padre Toribio Romo, te pedimos que intercedas por nosotros Con nuestra Virgencita de Guadalupe La patrona de todos los mexicanos Ya son miles de ilegales que lo empiezan a adorar Le piden al padre Romo que los ayude a cruzar Fronteras, ríos y desiertos Para su sueño alcanzar Como un ángel o un fantasma Se aparece al ilegal Los cuida y hasta los cura Pa' que puedan continuar Pa' que puedan continuar Y luego desaparece Señal que van a llegar Santana de Guadalupe A diario eres visitado Ahí nació el padre Romo Jalisco es afortunado Le diste su santo al mundo Y el protector del mojado Y el protector del monstruo Todos tenemos un santo o alguien a quien adorar La Santa Muerte o San Judás o la Virgen de San Juan Malverdeo Toribio Romo, el patrón del ilegal El padre Toribio Romo, nació y fue muerto en Jalisco Lo matan los sagradistas, por ser seguidor de Cristo Desde entonces se aparece, mucha gente ya lo ha visto Por el río Bravo Xochate O el desierto traicionero Hay los alba del peligro, este santo misionero Cuentan que a veces les da agua, comida y dinero Padre Toribio Romo, te pedimos que intercedas por nosotros Con nuestra Virgencita de Guadalupe La patrona de todos los mexicanos Ya son miles de ilegales, que lo empiezan a adorar Le piden al padre Romo, que los ayude a cruzar Fronteras, ríos y desiertos Para...